Miami, el padre de una de las víctimas del tiroteo ocurrido en febrero pasado en la escuela de secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, demandó al policía, cobarde, que estaba a cargo de la seguridad del centro, informaron hoy medios locales. Andrew Paul C. K., que perdió a su hija Meadow en el tiroteo, demandó también al autor confeso de los disparos, Nicolás Cruz, y a otras personas y entidades relacionadas con la masacre. En un mensaje que colocó en Twitter el lunes, Pollack se descargó contra Scott Peterson, el agente de la oficina del alguacil del condado de Brogward, sureste de Florida, encargado de la seguridad de la escuela el día que Cruz disparó indiscriminadamente con un rifle semiautomático y mató a 17 personas. Scott está suspendido hasta que se determine si actuó correctamente al no entrar en la escuela y enfrentarse a Cruz. Nicolás Cruz, joven de 19 años que confesó ser el autor de la matanza de Parkland, Florida Photo. Aplos videos grabados por las cámaras de seguridad muestran que permaneció fuera del edificio durante unos cuatro minutos mientras se desarrollaba el tiroteo. Quiero exponer a ese cobarde, que la gente le vea, le reconozca y diga, ese es uno de los cobardes de Brogward. El que, dejó que maestros y alumnos murieran en el tercer piso de la escuela, escribió, según el padre de Meadow en Pollack, su objetivo es que el agente Peterson se sienta tan, desgraciado, como él se siente por haber perdido a su hija. Los heridos tras el tiroteo fueron llevado a recibir atención médica de inmediato foto. El abogado de Peterson había alegado que, en un principio, su cliente creyó que el tirador se encontraba en el exterior de la escuela y que esa fue la razón de que no entrase en el centro educativo. En esta nota, Parkland, Florida, Tiroteo Escuela.